Ya falta menos, ya hay una luz al final del túnel. Mientras que el mundo espera con ansias la llegada de la vacuna contra el COVID-19, las autoridades sanitarias del estado de Nuevo León aseguran que la entidad norteña ya se aplicó tres vacunas anticipadas ante los peores estragos de la pandemia. Hay muchos desafíos. Nosotros, el primero que tenemos es salvar vidas. En entrevista con Código Magenta, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Ocavazos, destaca tres cosas que han ayudado a contener los contagios y evitar la catástrofe. El primero, la colaboración entre gobierno, instituciones públicas e instituciones privadas. Hoy en Nuevo León hemos hecho un gran equipo. Soy el que lleva el timón de este barco, pero yo escucho, yo escucho, yo tomo ideas, sumamos las ideas de cada uno y esa suma de ideas la recopilamos y las llevamos a práctica. Pero lo más importante, señala el funcionario, fue la segunda vacuna, la inversión multimillonaria que hizo el gobierno estatal antes de que estallara la pandemia. Yo he escuchado una frase de nuestro presidente, al cual respeto, que quiere un sistema de salud como Dinamarca, como Canadá, como los países escandinavos. Yo añoro ese momento, añoro. Pero esos países tienen una gran diferencia, que tienen un producto interno bruto en salud muy superior al nuestro. Para tener una buena salud en el sistema mexicano, se necesita invertir en salud. Que fue lo que sucedió en Nuevo León. Trabajamos intensamente para hacer la reconversión hospitalaria. Hemos hecho una inversión con recurso estatal de más de 2.600 millones de pesos. Primero fue preparar el sistema hospitalario. La tercera vacuna, sostiene Manuel de la O, fue mantener una buena relación con las autoridades de salud federales, a pesar de tener estrategias distintas. Tengo excelente relación con la Secretaría de Salud Federal, porque no es buena la confronta. Tenemos una consultora internacional que es Mackenzie, que tenemos unos indicadores diferentes, que actuamos de una manera diferente. Porque el doctor de los regios promete que muy pronto acabará esta catástrofe. Próximamente llegará una vacuna y saldremos victoriosos. Estoy convencido que tenemos que ser conciliadores, que tenemos que sumar, que tenemos que multiplicar, no restar ni dividir. Tenemos que utilizar la ciencia al beneficio de la humanidad.